¡Qué tranquilito celebre! ¡Los que están ahí echaditos! ¡Eso, chicos! ¡Eso! ¡Y los aplausos en el tercero! ¡Eso! 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 ¡Y los aplausos en el tercero! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡A la alegría! ¡A la alegría! ¡Cuando no están ahí! ¡Ah! ¡Están escondidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Por favor, señorita de jurado! ¡Atención! Araceli, ¿por qué no has venido a los ensayos? Porque me han robado el celular. No te sientas mal. Esto pasa a nivel nacional. ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora le toca a ellos. Segundo de secundaria. Vamos, un segundo. Y el grito. Segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Ajá, hay barra de segundo. Hay barra, muy bien. Y así no sea papito de segundo. Apoyen a estos muchachos. Ahí está. Ahí está. Segundo de secundaria. Presente el día de hoy por el día de la familia. ¿Y el tutor? No, la violencia. ¿Dónde está el tutor Alfredo? Profesor Alfredo, ahí está. Ah, ahí está el tutor. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no?